Desde La Vanguardia hemos localizado unas imágenes inéditas de Nicolás Maduro que con su revisionado actual tienen algo, o alguien puede pensar que tienen algo de patético. Hemos localizado al fotógrafo José Carlos Gómez, que fue el autor de esas imágenes. Como en otras ocasiones, le pidieron que hiciera un trabajo de técnico para una campaña electoral. Todo lleno de trampas, todo lleno de laberintos y de irregularidades, pero que José Carlos ha querido compartir con nosotros. Después de 18 elecciones de 14 años, hemos venido aquí 17 veces. El entonces director de despacho del entonces también canciller Nicolás Maduro, me contacta y me comenta que quieren que sea yo el fotógrafo oficial de la campaña de Nicolás. Durante la sesión fue distendido, pero no había una línea que me habían marcado a mí ni nadie que dijera, mira, que lo dirigiera a él. No, 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 no. No, las poses fueron, bueno, tal y como es él. Poses improvisadas, burlescas. Ahora me pongo, ahora como Pinochet, ahora como candidato, ahora como gay. Y a medida que él bromeaba y hacía poses, la corte, que tiene siempre a su disposición, se reía. Los mismos que le rían y aplauden todo, se reían de las gracias del Señor. La coincidencia que José Carlos estuviera junto a Maduro en la campaña en la que este dirigente del chavismo conducía un autobús que era su antiguo empleo y que recorrió con ese autobús las principales ciudades de Venezuela, dio la oportunidad al fotógrafo de acceder más si cabe a la intimidad del dirigente político. Y de ese modo es como descubrió algunas facetas, una cara desconocida del dirigente chavista. Yo iba a su lado porque tenía que ir haciéndole fotos y en el Maracaibo un hombre ya mayor se acerca a la ventana a saludarlo, él se da la vuelta para saludarlo, pero cuando el hombre está en ventana era muy afeminado. Nicolás lo saluda con respeto, no compañero, sí, gracias, pa'lante, pa'lante. Cuando lo suelta antes de arrancar el metrobús se da la media vuelta y me dice, tú sabes, la huevona es la inclusión. Muchas veces esas grandes apariciones de estrellas rutilantes, a veces del deporte, a veces del cine, no eran casuales. Él asegura que todo eso respondía a un plan perfectamente planificado desde el Palacio de Milaflores para engrandecer la figura de Chávez primero y de Nicolás Maduro por otro, pero eso sí, pero yo paso por caja. Al parecer todas esas apariciones estelares, según él, eran de pago. La gente obviamente se lo come con patatas, como dicen aquí, se lo cree, que este artista está apoyando al comandante, este artista está apoyando a Nicolás, no, 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 es una pauta publicitaria. Te pones, te hago un chiste, te hago una broma, unos videos, unas fotografías, unos minutos de video, se acabó la pauta publicitaria. Yo hacía mi trabajo técnico lo mejor que podía, pero obviamente como estaba ahí metido, estaba en la olla que se dice en Venezuela, pues veía cómo se movía esa olla y cómo se manejaba adentro todo y hay miles, miles y miles de irregularidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!